Siempre camino alerta, el cora con la mente conecta Ya se elevo de presión mi nombre, enemis se esconden Saben que mi flama no se va a apagar Siempre camino alerta, el cora con la mente conecta Ya se elevo de presión mi nombre, enemis se esconden Saben que mi flama no se va a apagar Que tanto pelea si al final los gusanos te van a comer Por eso aquí si la gozamos, negro Que no falte nada y si falta hostleamos, negro O algún pinche negocio sus inventamos, negro Años de rap en esta mierda Como halcón de drugs a cualquier movimiento alerta He abierto tantas piernas como vale el parking puerta Yo salgo pa' la calle cuando tú aún no despiertas Soy el que fuma el veneno Maldigo el tiempo por enseñarme a hacerme bueno Busqué la luz pero no me sentí tan pleno En la noche está lo mío, yo soy como Venom John Wick los mató con lapicero Desde los 16 pasándome la máquina cero No sé si en realidad estoy logrando lo que quiero Pero este toque de hierba hace mi viaje placentero Siempre camino alerta El cora con la mente conecta Ya se elevo de presión mi nombre Enemis esconden Saben que mi flama no se va a apagar Siempre camino alerta El cora con la mente conecta Ya se elevo de presión mi nombre Enemis esconden Saben que mi flama no se va a apagar Saque de la sombra una luz que los deja ciegos Todo lo que gano es porque buena mierda entrego Cicatrices por el fuego De eso la vida se trata Cielo color escarlata Y yo titular en el juego Toda la grada celebrando La vida una perranda Que me sorprenda el sol con mezcal Y pura música de banda Que no falte Juan Pachanga de Rubén Tatuajes en toda la piel para mi ganga Ahora que el cuello nos brilla Como en el cielo estrellas Planté la semilla y tengo una cosecha bella De la esquina a la cima De la cima a la calle Pablo está en los detalles Tiro el boom boom pa' que estalle De sur a norte De norte a sur Calle blanco y negro Pero el cielo a sur Nubes de ceniza Y la candela a full Aquí no importa nada Hay que seguir el tour De sur a norte De norte a sur Calle blanco y negro Pero el cielo a sur Nubes de ceniza Y la candela a full Aquí no importa nada Hay que seguir el tour Yeah As we proceed Aquí no importa nada Hay que seguir el tour Yeah Tire Sin Pablo Get, 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 get live Get live Motherfuckers As we proceed ¡Suscríbete al canal!